La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, detuvo a 11 integrantes de una organización dedicada a la introducción de cocaína desde Sudamérica a través de cargueros transoceánicos y que se da por desarticulada. Se intervinieron 3.300 kilos de cocaína y el buque de transporte. La organización utilizaba el buque incautado para recoger la droga en Sudamérica y trasladarla por aguas internacionales hasta el lugar concertado donde se procedía el transbordo de la mercancía a embarcaciones más pequeñas y rápidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!